Y hablando de alianzas, lo que va a ser este nuevo congreso, sabemos que UPP ha llegado al congreso de la república en una alianza con el etnocacerismo, cuando su líder es Antauro Humala. Pero ¿qué va a pasar? Hoy finalmente se presentaron a todos los que van a llegar al hemiciclo y resulta que hay dos facciones, las que sí, quieren que Antauro Humala sea excarcelado y los que no, ¿qué pasará? Esa es la ratificación de unidad monolítica, reitero, de nuestra banca. Nada y nadie lo va a dividir. Ni siquiera han recibido sus credenciales como congresistas y en UPP ya descartan cualquier división. Y es que la facción antaurista, leal Antauro Humala, se fortalece dentro de una alianza que ha llevado a 13 representantes de Unión por el Perú al próximo parlamento. Él no es un delincuente, como muchos, y algunas personas pretenden hacer afirmaciones inexaxas. En la mayor Antauro Humala se generó una rebelión histórica. José Vega, secretario general del partido y congresista electo por Lima, se une a la voz de los reservistas que exigen la libertad del hermano del expresidente, Ollanta Humala. Pero en la interna partidaria, es uno de los dos líderes que durante el próximo año y medio tomarán las decisiones dentro de UPP. El mismo banner que se usó para la conferencia de prensa puso a sus dos cabezas visibles, más claro que el agua. Nuestro proyecto político cuenta con el liderazgo del Frente Patriótico de Antauro Humala, el liderazgo UPP es el que le habla a José Vega. Y nosotros podremos de acuerdo para poder tomar decisiones. Pero hay o no división. En esta foto oficial se observa a los UPPistas, leales a Vega, quienes son la mayoría, y los andauristas, Roberto Chavarría, presente en el evento, y los ausentes, Osemos Raute, Chagua Pagano y Héctor Maquera Chávez, quienes incluso purgaron prisión por rebelión junto a su líder Antauro. Las prioridades entre ambos no son las mismas. ¡Fantado, antiguo, el pueblo está antiguo! ¡Fantado, antiguo, el pueblo está antiguo! Existen dos vías. Por un lado es la vía de la amnistía, que lo podemos hacer en este caso como congresistas desde el Congreso de la República, y por el otro lado es la revisión, o sea, por la vía jurídica. Antauro propone, y creo que todos nosotros podemos proponer, como también el competente José Vega, finalmente se va a discutir y se va a tomar una decisión como bancada, ¿no? Edgar Alarcón, quien fue contralor general, difiere de esta postura y opina lo siguiente sobre la amnistía Antauro. El concepto de amnistía, de repente, hay que tener mucho cuidado al mencionarlo, ¿no? Porque amnistía es que no es un tema a título personal, no se puede manejar de esa forma. Sin duda, pequeñas gretas que se forman incluso mucho antes de la juramentación del próximo Congreso, que llevará a nueve organizaciones políticas al trabajo parlamentario, UPP buscará cumplir una agenda con un líder entre ellos y otro desde la cárcel.